Los vendedores ambulantes de Chicago están demostrando organización y poder político, tras haber sido ignorados durante décadas cuando recibían multas frecuentes por no contar con permisos para vender sus productos, principalmente comida. Recientemente inauguraron oficinas en el barrio mexicano de La Villita. Tenemos más protección, por ejemplo, ya no es muy fácil que lleguen los inspectores que se llenen de ticket. En ocasiones las infracciones llegaron a ser de miles de dólares. Pero lo más importante, según estos comerciantes informales, es que ahora funcionarios de gobierno los están tomando en cuenta porque sus oficinas demuestran un alto nivel de organización. Y eso facilita el cabildeo en el concilio de la ciudad para implementar un cambio en las leyes. Su meta es simplificar el proceso de emisión de licencias para vendedores ambulantes, especialmente aquellos que venden comida como elotes y fruta picada. Ahora involucramos al Departamento de Salud Pública para dejarnos y guiarnos a dejarnos saber qué es lo que falta para los vendedores para recibir un permiso. En sus nuevas oficinas, los vendedores informales podrán también recibir asesoría y entrenamiento en el manejo de alimentos. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.